¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, chicos! Bienvenidos, la Navidad ha llegado también a Jerez Coaster Adventure, déjame tocarme las bolas, para que se vea, por Dios, déjame tocarme las bolas, sí, chicos, estamos yo al menos, porque Carlos no, estoy disfrazado ya de Papá Noel, espíritu navideño, ambiente navideño, magia, trayendo los regales, sí, 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 ya está aquí Papá Noel, los reyes, y todo lo que conlleva la Navidad, y también ha llegado a Parque Warner, así que Jerez Coaster Adventure sigue subiendo vídeos y contenido en esta época tan navideña, y hoy toca Parque Warner, vamos a ver todo lo que ha preparado Parque Warner en esta temporada de Navidad, ¿sí? No, a ninguna escuela, de uno al diez Ocho Un ocho, bueno, eso es decir muchos, ¿no? Eso es decir muchos Como habéis visto, sí, este es Carlos Coaster, el famosísimo youtuber, bueno, el youtuber, el youtuber, el youtuber tan amazing, algunos lo conoceréis por subir contenidos también de parques y tal, así que hoy vamos a compartir el día con él, y vamos a mostraros todas las novedades que como veis, Parque Warner ya se ha disfrazado de Navidad, así que con mi gorrito de Papá Noel comenzamos la Navidad, en Parque Warner, vamos allá Vamos allá Vamos allá Bueno chicos, ya veis que estamos dentro del Parque Warner, y en comparación con otros años, ya no tenemos el gran árbol del barco. de navidad que servía como bienvenida a la main street de parque warner, ahora sin embargo tenemos pues un photoshop con un trineo, bueno aquí están haciéndose fotos, tenemos aquí un trineo en el que la gente se va haciendo fotos y tal, bueno por comparación que prefiero quizá quedaba mejor el árbol como bienvenida, pero bueno entre vosotros y yo tampoco está especialmente mal, bueno este año, este año lo vais a ir viendo, es que me veo súper atractivo con el gorro de papá noel de parque warner, gorro de papá noel y camiseta, bueno sudadera de kinder car, voy compensando como puedo, voy compensando como puedo, bueno una de las novedades que tiene esta temporada de navidad del parque warner es que todo, bueno todo no, pero gran parte del siming que tenemos este año de navidad procede del parque italiano Miravilandia, 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 está aquí Carlos haciendo su vlog, creo que le acabo de hacer un spoiler, Miravilandia, parque italiano que también pertenece a la cadena de parques reunidos, entonces como esta temporada Miravilandia no ha celebrado su temporada de navidad, no sé por qué, pues han decidido trasladar la gran parte del siming de otros años a parque warner y a parque de atracciones de Madrid, a Oscar los que te quedas atrás amigo, bueno a nuestra derecha tenemos dos películas especiales para esta temporada de navidad en tres dimensiones en el teatro chino, una es Smallfoot y la otra es Rudolf y aquí a la izquierda estáis viendo mucho tumulto porque efectivamente aquí podremos los más pequeños de la familia y los no tan pequeños, podremos encontrarnos con los reyes magos, darles nuestra carta en las manos y pedirles pues todos nuestros deseos en forma de créditos futuros y de parques y de pues papá yo quiero visitar Cedar Point, se lo voy a pedir a Baltasar, pues se lo pides aquí lo tenéis, bueno aquí sí que tenemos ya el gran árbol de navidad de parque warner no sé si es el mismo que el del año pasado, no me suena que sea igual, pero bueno, han creado un buen paisajismo con la venganza de la enigma de fondo, el árbol de navidad, decorado con todos los personajes de los Looney Tunes, Piolín, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Mickey Mouse, Mickey Mouse no, Mickey Mouse no, y muchos muchos árboles de navidad que lo que estoy viendo es que va siendo una constante en el parque, este año veo muchos árboles de navidad de muchos colores, muy italiano todo, eso sí, bueno, pues vamos a ir hacia la izquierda, fijaros, nos hemos encontrado con un youtuber, nos hemos encontrado con un youtuber, ¿qué ha pasado? un saludito para el canal, vamos a ir, vamos a ir hacia la izquierda, vamos a ir hacia la izquierda chicos, porque bueno, vamos a empezar, ya, de noche lo vamos a ver, vais a poder ver todas las luces, porque bueno, tiene pinta de que el parque está muy petadito de bombillitas y de cosas que con la noche seguro que va a ganar, y lo que estaba diciendo, bueno, no voy a dejar de pasar la oportunidad de decir que aquí tendremos The Christmas Musical, a las 3 y media, 5 menos cuarto, en el teatro de Hollywood, esta es una de las cosas que no nos podemos perder hoy, The Christmas Musical, anteriormente otros años creo que se hacía aquí un musical que se llamaba Jingle, ¿cómo se llamaba el musical que se hacía en años anteriores aquí? Jingle no sé qué, ¿no? Jingle Rocks, no, ni puta idea, bueno, algo así, creo que era Jingle, navidad, una mágica navidad, algo así, pues este año tenemos The Christmas Musical y vamos a ver qué tal está, lo tenemos que hacer, joder, me encanta mi gorro, me encanta mi gorro, bueno, aquí tenemos el pobre lago que se nos ha quedado un poquito huérfano, huérfanito del stand show que hacía Aquaman en este verano, vamos a ver, vamos a ver, que nos dice Carlos que están haciendo aquí un show o algo así, seguimos caminando para encontrarnos con más tematización y esto que veis aquí no es Timing, ¿no? Es una cinta que se ha escapado de algo, no sé, bueno, aquí sí que tenemos Timing y es una bombilla grande formada por muchas bombillitas pequeñas, o una bombilla, como una especie de circulitos de estos de árbol, oh, por allí estamos viendo el Polar Express, efectivamente, y vamos a ir corriendo para mostraros un poquito a ver de qué va esta animación con un tren muy grande, vamos allá. Mmmmm. El vídeo no termine claro en qué ha pasado, porque hay un tren delante de su casa y quiere ser de esos dos personajes tan claros. El vídeo no termine claro en qué ha pasado pasado. Decidió acercarse a la persona que le parecía más mayor, porque siempre le habían dicho, si tenía preguntas, tenía que preguntar a la onda. Y porque le parecía el más germán de todos los que estábamos hoy en el tren, le preguntó quién es él y por qué estaban todos allí, delante de su casa, con un hombre. El hombre estaba vestido de bonedilla y efectivamente era el conductor del tren. Notó que el niño estaba temblando, puede que un poco por la emoción de verlos, pero mucho más probable por el frío que una noche de invierno. Preguntó a Nina si quería una panza de chocolate caliente. Sí que el niño tenía frío y sí que le apetecía algo caliente, sobre todo si era chocolate. Así que afectó. Atrás, la buena animación. Y bueno, que yo ya quiero empezar la temporada de Navidad con algo fuerte, hombre. Con algo fuerte, aunque no signifique que sea lo mejor del parque. Pero, inevitablemente, se nos presenta Stanford. La Grand Giant Inverted Boomerang de Bekoma, que Parque Warner tiene en sus instalaciones. Que sí, que necesita un repintado urgente. Pero es enorme, chicos. Es enorme. Aquí lo tenéis, hay muy poquita gente. Así que eso significa que no lo vamos a poder hacer de manera muy gratuita. Y aquí tenemos Oso Yogi, que en esta temporada de Navidad está cerrada. Obviamente, porque moja muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. Y mejor que esta encerrada, chicos. Créanme. Así que bueno, venga. Vamos a... Vamos a Stanford, chicos. Con otro gorrito. Vamos a Stanford. A ver si me dejan subirme con el gorrito. Y si no, me voy a subir igual. Así que... No hay nadie, chavales. No hay nadie. Así que nada. Vamos, Carlos. Llevamos a Manuel ahí a repartir los regalos. Primer crédito de esta temporada de Navidad. Esto debería ser la peli... Stanford. Papá Noel y el ascenso al cielo. Uno de tas y de tapas. ¡Volvimos! ¡Oh! ¡No voy a ser el corriente desde peuter! ¡Un era una vez fruta! ¡Volvimos mucho! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, pues nada chicos, Batman Arkhan Asylum hecha, esta sí que está abierta, Asylum, ya, bueno, se llama Manicomio Arca, bueno pues hecha, ya lo he dicho muchas veces, una montaña rusa, muy intensa, muy suave, pero muy cortita, eso sí, muy cortita, pero en poco espacio de tiempo y de recorrido, tenemos muchos elementos y la verdad que las puertas son muy potentes. Hijo Marcos, te ve todos los días, no me digas, no me digas, no me digas, y quiere que salga y ir contigo, pues vas a salir que lo sepas, Marcos, ¿te gusta el canal? Uy, te ve todos los días, ¿qué es lo que más te gusta del canal? Toda la montaña rusa, ¿qué te monta? Tienes que decir la montaña rusa, Batman, ostras, pues va a salir este vídeo, va a salir tú y Batman los dos, manda un saludito, muchas gracias Marcos, vas a enseñar el vídeo, estad atentos, gracias chicos, bueno, un seguidor, un seguidor de Batman y también de Jerez Plus del Adviento, hay que decirlo, bueno, ahí lo tenemos, vamos, no sé, vamos a la venganza de Enigma, por ejemplo, que está abierta, pues vamos allá, me encanta, me encanta encontrarme con seguidores que apoyan el canal, que le dan cariño y que bueno, pues al fin y al cabo hace que lo que yo hago merezca bastante la pena, cuando me encuentro con estas situaciones la verdad es que me alegra, me alegra bastante, así que Marcos, va a salir en el vídeo, espero que lo veas, espero que lo veas, bueno, pues venga, seguimos por aquí y por aquí nos encontramos un elemento de siming, no sé qué decir, o sea, aquí lo tenéis, hecho con paja y según ellos es, ¿quién? El pingüino, el pingüino, el pingüino, vale, vale, pues el pingüino, aquí lo tenemos, una mierda, venga, vámonos, es el único elemento que tenemos en esta zona de tematización en Navidad, pues así, si así podemos decirlo, bueno, pues venga, vamos con esta Space Shot de S&S, una de las más altas del mundo, 100 metros de altura, tenemos tres modos, Space Shot, el combo que combina las dos y el Turbo Drop, hoy, bueno, a esta hora tenemos el Space, ¿no? Aquí tenemos los horarios, bueno, Space Shot no está mal, esto significa que tendremos un lanzamiento, iremos rebotando y terminaremos, no tenemos nada. ¿Rebotando? Sí, iremos rebotando. Esos otros parques lo utilizan incluso para poner el nombre a la atracción, lo de Torre de Rebote, que mal queda, por dios. Bueno, pues venga, el reggaeton no es nada, voy. Vamos allá. La venganza de Enigmas, chicos. ¿Sabes qué? No, caldón. Padre mía, Carlitos Junter, eh, destruyendo la competencia. La motivación por tener una vida por acá. Ya, ya, ya. Bueno, chicos, pues ya está. Ya hemos hecho, qué bonito, qué mono queda. Ya hemos hecho, la gente me mira. Hemos hecho la venganza de Enigmas, en modo Space Shot, en este caso. Sorteo bono. Mira, vende bono antiguo. Válido hasta el 31 de diciembre. Si queréis tener un bono en estas próximas dos semanas, Carlos Koster lo alquila. Bueno, pues, Space Shot, eh, la verdad es que es divertida, es divertida, ya lo he dicho muchas veces. Es una torre de caída controlada divertida, pero no tenemos el efecto ejecting que tienen otras muchas de menor tamaño, como se me viene a la cabeza la de Gronalun, una auténtica pasada. O, por ejemplo, eh, la antigua, o hace unos años, la que tenía Walibi Holand, también daba mucha acera. En la de este año, realmente, eh, un pequeño plug. Un pequeño plug. Pero bueno, no está mal, no está mal. Tenemos unas vistas muy agradecidas del parque, y... mucha velocidad, eso sí. Bueno, pues nada, vamos caminando por la zona de Gotham, y vamos a seguir viendo el resto del ziming recién venido de Italia. Todos árboles. La verdad es que hay muchos árboles, y todos son de Mirabilandia. mayoritariamente, menos de dos o tres. Ajá. Claro, tenemos blancos, tenemos rojos, y tenemos verdes. Y muchos. A casco porro. ¿Eh? Es de Spiderman. Es de verde. Madre mía, otro hombre de paja, tío. Es paja verde. Es que no, no, no lo veo, tío, no lo veo. El año pasado, por lo menos, eran algo de Navidad. No es por criticar. No es por criticar, pero no queda muy allá, tío. Este mejor que dices. Por las tres y veinte. ¿Cuándo vamos para la coma? Sí, yo creo que ya, eh. Por aquí tenemos la zona donde se representa Gotham Stan Show. Como veis, un poquito desierto, de momento. Y bueno, aquí tenemos más decorado. Unas bolitas con luces. Seguro que por la noche queda muy, muy cuca. Pero por el día queda un poquito deslucido. Bueno. Bueno, bueno. Pues, eh... Más árboles por aquí. Ciertamente, no os voy a engañar. Esta zona de Gotham es difícil de decorar en Navidad. En Halloween es un poquito más sencillo. Pero la verdad es que en Navidad, Navidad es complicadito. Por aquí estamos pasando por el Meet and Greet de la Liga de la Justicia. Hay fiesta, eh. Hay fiesta ahí dentro. A ver. ¿Qué estarán haciendo aquí dentro? ¿Qué está? Se está escuchando Pitbull. ¿Qué estarán haciendo? Bruce Wayne. Se está escuchando Pitbull ahí dentro. Mmm. Venga. Y esto también es el pingüino, entonces, ¿no? ¡Pingüino! ¿Cuántos pingüinos? Aquí estamos pasando por el parque de Gotham. Eso de veros. Mis hijos. Donde se representa la Llorona, el pasaje de terror que se ha inaugurado este año. Y que ahora puede estar vacío, completo. ¡Cuánta clave! Hay más payasos. Bueno, más ziming de Mirabilandia. Aquí lo tenemos. ¡Papá Noel! Haciéndome la competencia. Con muchas lucecitas. Es fachita. Mirad cómo he levantado la mano. Está en la izquierda. Seguro que... Estamos buscando a ver si pone Mirabilandia, Made in Italy, pero no. La pancha. La pancha. La pancha. Ay, que estamos llegando a Costa del Espés. Bueno. Más cositas que Parque Warner ha añadido en esta temporada de Navidad. El refugio de Papá Noel. Aquí lo tenéis. Así como antes hemos visto. No hay hasta el Krampus, no en tres. Ahí está el Krampus. Así como hemos visto antes. Al lado del teatro chino. Un Mid and Christ. Para reunirnos con los Reyes Magos. Aquí tenemos el refugio de Papá Noel. Para darle la carta. Que tenía 90 minutos con los judíos. Como veis, ahora mismo está cerrado. Está descansando Papá Noel. También se lo merece. Y por aquí tenemos más ziming también. Con los renos. En este caso, como lo estáis viendo, también con lucecitas. Todo esto se va a iluminar de noche. Ya lo veremos. Por aquí tenemos más ziming. Bueno, la verdad es que veo mucha más decoración. Y esto empieza a ser una constante. Veo mucho más ziming de Navidad este año que años anteriores. Gracias a Mirabilandia seguramente. Pero la verdad es esa. Fijaros aquí. Recordad que antes teníamos un tren muy grande. Este es de Mirabilandia. Este es de Mirabilandia. Sí. Vamos, porque el Polar Express lo sacan en el desfile y en el show. Que tiene el parque. Pues fijaros. De noche tiene... También... Sí, sí. Se le ve, se le ve. Se le ve entre... Ahí Carlos chupando cámara. La verdad es que está muy bien. Está muy bien. Venga, pues nada. Vamos a Coster Express o qué. ¿Eh? Vamos, vamos. Explica lo que quieres hacer en Coster Express. Vamos a hacer realmente esta. Explícalo. Quieres hacer un experimento. Me he traído la pulsera de entrenamiento. Ajá. Esto te calcula... ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!